Buenas amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame Donde les estoy subiendo frecuentemente todo lo relacionado a juegos NFT Donde podemos entonces ganar dinero totalmente gratuito Sin antes mencionarles que puedan unirse a lo que es mi canal de Telegram Donde estoy subiendo otras actividades como son iDrops, Glance y otras cositas por allí también Donde podemos participar ya sea con nuestras redes sociales Y poder tener la oportunidad también de ganar algunos tokens totalmente gratuitos Mencionarles también que se puedan suscribir a mi canal Para que entonces estén atentos a todos los videos que estoy subiendo con bastante frecuencia Así que sin nada más que decirles vamos con el video de hoy Bien, el juego que les voy a mencionar hoy es de Wizzarre Pero veamos un poco de que trata este juego Wizzarre es un videojuego free to play que utiliza un ecosistema blockchain Al implementar conjuntamente las mecánicas free to play Wizzarre ofrece a los jugadores la revolucionaria oportunidad de jugar y obtener beneficios al mismo tiempo Wizzarre se inspira en los populares juegos de artillería Y en un mundo de fantasía de magos mágicos Los jugadores pueden utilizar sus magos para luchar contra otros jugadores en un mapa 2D Crear nuevos y poderosos magos e intercambiarlos con otros jugadores Además pueden ganar cajas de botín participando en ligas de temporada El juego está diseñado tanto para teléfono como para también ordenadores Los jugadores pueden ganar fichas mediante ganando partidas contra otros jugadores Ganando ligas y vendiendo las recompensas obtenidas También coleccionando y especulando con el precio de magos y tierras raras Creando nuevos magos y vendiéndolos a otros jugadores Apostando también en lo que es la ficha del juego que se llama SCRL También pueden apostar magos mediante la función de aventura de magos Y también si se aplica o se compra una LAN o una tierra Se puede alquilar y de esta forma también ganar tokens SCRL Así que básicamente este juego es como hablar del viejo Goombone ¿Verdad? O también del Worms Que era de gusanitos ¿Verdad? Es de la misma mecánica Así que habiendo entendido un poco esto Vamos a analizar un poco lo que es su página web Ok, ya estando aquí en la página web Vemos que es una página bastante interesante Sí, bastante llamativa Como sabemos, como les mencioné El juego está tanto para Android Como para la plataforma de Windows Próximamente va a estar para lo que es La App Store Y la Mac OS Sí, podemos ver que el juego es gratuito Aquí nos lo reafirma de nuevo Y tenemos lo que es un video de su introducción Por decirlo así Los tipos de magos que podemos ver acá Hay distintos tipos de magos ¿Verdad? Con la particularidad de que cada uno se puede editar Ya que se le puede colocar lo que es por ejemplo Un sombrero O una máscara O se le puede cambiar lo que es la vara ¿Verdad? O en este caso O en este particular Este personaje se le puede cambiar lo que es emblema En fin Podemos lo que es mejorarlo para upgradearlo Estas cosas vamos a poder obtenerlas dentro del mismo juego Obviamente Ya que le estoy mencionando Que se pueden conseguir totalmente gratuito Tenemos un ritual de invocación Pero esto funciona teniendo lo que es una LAN O una tierra Y básicamente esto es como fusionar dos personajes Para que salga uno mejor Uno más mejorado con las habilidades de ambos Aquí nos habla un poco acerca de lo que es las tierras Nos habla un poco de lo que es el token Que se llama SSRL Que es la moneda principal del juego Y permite a los jugadores intercambiar Ya sea los mismos magos O terrenos Si tenemos Y mejorar inclusivemente O inclusive los magos Si Tenemos también lo que es Las noticias del juego Algunas imágenes Y acá tenemos lo que es Sus redes sociales Como Discord, Twitter, Telegram, Youtube, Facebook Y Medium Tengan en cuenta Discord y Twitter Pero más que todo Twitter Porque ya hablaremos algo interesante Que ellos mencionan allí Tenemos los que están detrás de este juego O el equipo que está detrás del proyecto Los tenemos acá Y aquí tenemos los que están apoyando Los impresores o los partners Tenemos acá lo que es Dubdow Que es un proyecto ya conocido Así que está apoyando entonces este juego Así que podemos aprovecharlo al máximo Y más aún Que podemos jugar de forma gratuita Si Nos menciona un poco acerca del token El token ya está listado Tempanka, KSWAT y Bitru ¿Verdad? Y lo podemos ver por ejemplo En CoinGecko Si nos vamos a CoinGecko El SSRL Está a un precio De 0.0002 Centavos de dólar ¿Si? Así que bueno Si queremos ver un poco más Acerca del juego ¿Verdad? Saber Un poco más de información Nos vamos aquí a Informe Técnico Y nos envía lo que es el white paper Como siempre les menciono Es bueno leerlo ¿Verdad? El white paper Para tener en cuenta O saber un poco más Acerca del proyecto ¿Qué quieren ellos para un futuro? ¿Cómo es su economía? La utilidad de su token ¿Verdad? ¿Cómo conseguir sus NFT? Los tipos de juegos ¿Verdad? Todo eso está acá Así que bueno Como siempre les menciono Lean siempre el white paper De cada proyecto Que ustedes vean Lean En cualquier parte Siempre informense con esto Si Si nos vamos por ejemplo A lo que es el marketplace del juego Podemos ver que cada wizard Está costando Entre 50.000 SSRL Y 60.000 SSRL Si nosotros nos vamos a CoinGecko ¿Verdad? Y ponemos aquí el precio Le vamos a suponer 60.000 Está costando entre 14 Y 50.000 Entre 14 y 11 dólares Al día de hoy Si Está costando cada NFT ¿Pero por qué les menciono esto? Porque en su Este En su Twitter Y en su Discord Ellos mencionan eventos Constantemente Por ejemplo Ellos tienen uno activo ahorita Que es Este que se encuentra acá ¿Verdad? Este que se encuentra acá Que ellos nos mencionan consejos Sobre Sobre Como poder Este Ganar NFT ¿Verdad? Dentro del juego Entonces nosotros podemos irnos al Profil del juego Y ver esto Pero ellos nos mencionan acá otra cosa Ya que me confundí un poco Creo que está Acá Esto lo mencionaron ellos El 4 de abril Ellos dicen A partir de mañana Recompensaremos a cada dos personas Con la mayor cantidad de victorias diarias Durante las próximas dos semanas Demuestra que Eres asistente De NFT Bueno Esto está traducido mal Pero supongo que Bueno Demuestra tu valentía O tu fortaleza Para que puedas ganar entonces NFT ¿Sí? Dentro del juego Esto va a estar disponible Hasta el 19.04 De este mes Así que podemos aprovecharlo Porque de forma free Nosotros vamos a poder Entonces Ganar NFT ¿Sí? Si podemos ver Se han lanzado desafíos ¿Verdad? De poder ganar Uno de los más de 250 NFT Así que podemos aprovecharlo Al máximo Porque aparte también De este evento Podemos ganar NFT También Como menciona acá Participando en los mismos desafíos Dentro del juego O asistiendo O asistiendo A sus transmisiones Que ellos las hacen Todos los jueves ¿Verdad? En su Twitch ¿Sí? Y también Participando en sorteos De Twitter Ahora Hago un énfasis En participar en sorteos De Twitter Por qué razón Porque yo particularmente Participé En uno de sus sorteos Que es este Que se encuentra acá ¿Verdad? Ellos lo publicaron El 4 El 5 El 5 de abril ¿Fue? El 5 de abril Sí Acá ¿Verdad? Vamos a quitar un poquito Esto Ok El 5 de abril Donde Por simplemente Hacer estos pasos ¿Verdad? De seguirlos De retweetear De agregar a tres amigos Como yo hice acá Yo fui uno de los ganadores Si podemos ver acá Entre los ganadores GBIGAYWINERS Está aquí Mi usuario CryptoPlaygame Pero entonces Aquí ya me gané Un NFT Totalmente gratuito Que si yo quiero Lo puedo usar Para jugar O simplemente Lo puedo vender En estos precios Que están acá Entonces ahí Ya por ejemplo Me ganaría O me habré ganado De 11 a 15 dólares Totalmente gratuito Pero también puedo usarlo Para jugar ¿Verdad? Y sacarle más beneficio Al juego Obviamente Entonces por eso Les hago énfasis En estar pendiente En sus eventos Para ganar Un NFT O varios NFT Ya que van a hacer Eventos constantemente Toda la semana Aunque este evento Que tienen ahorita Es por dos semanas Pero podemos hacer Todo lo posible Para ganar Diferentes NFT Así que Les recomiendo Que estén pendientes Tanto de su Twitter Como de su Discord ¿Si? Habiendo hablado Un poco de esto O teniendo claro esto Vamos a ver un poco Lo que es el juego Así que vamos a ello Bien Acá estamos ya dentro Del juego ¿Verdad? Al principio Vamos a tener que pasar Un tutorial ¿Si? Entonces el tutorial No lo deja ver acá Esto nos va a enseñar A nosotros Como jugar Si nosotros le damos acá En Quick Play ¿Verdad? Dice que por día ¿Verdad? Ganar por día 500 de experiencia Obviamente Si ganamos Le damos clic acá Y le damos en shows Y aquí tenemos Los diferentes Magos gratuitos ¿Si? Estos magos Son totalmente gratis Que nos los dan a nosotros Y con esto Nosotros podemos Entonces jugar Estos son los poderes Que ellos tienen ¿Verdad? Tienen tres poderes Cada uno ¿Si? Eh... Podemos A medida que Vayamos ganando partidas Vamos a ir obteniendo Como les mencioné Mejoras Como cascos Máscaras Eh... Mismos bastones Para colocarles A cada uno de ellos Y así obtener Mejores habilidades Obviamente Entonces Para jugarlo ¿Verdad? Simplemente Lo que debemos hacer Bueno aquí tenemos Dos diferentes Tipos de magos Si nos vamos acá A la zona de free Bueno todos estos Son gratuitos Así que Podemos escoger Los que nosotros Queremos ¿Si? Y armar nuestro equipo Así que si le damos En play Vamos a ver Si encontramos A alguien para jugar ¿Verdad? Vamos a esperar Un momento Bueno que hemos Encontrado a uno Se llama Sabob Les voy a mencionar Más o menos No me voy a quedar Toda la partida Jugando Porque Este Se va a hacer Larga ¿Verdad? La partida Así que Vamos a ver Bueno como yo Lo estoy jugando En emulador ¿Verdad? Para movernos Es con esta Con esta palanquita Podemos volar ¿Si? Claro ustedes Esto lo van a ver En el tutorial Pero acá Les estoy mostrando Como más o menos Es la movida Del juego Y bueno aquí Ya se termino Mi turno Lo Manguerie mucho O me di mucho Posting Así que bueno Vamos a ver Que es lo que hace El Para entonces Defendernos Este como que Es nuevo Ok aquí vamos De nuevo Vamos a Volar Uy Aquí fue Anda me quedé atorado Ok En estos juegos Soy un poco Malo Hay que conocer Los poderes De cada uno También Porque todos Los poderes No son No son Iguales Para cada uno Así que Hay algunos Que pegan A distancia Otros Hay que Acercarse Al enemigo Para poder Entonces Pegarle Pero bueno Este es más o menos El juego Yo voy a empezar A jugar Ya que me enteré Hace poco De él Y bueno Voy a empezar A jugarlo Para ver si saco Un NFT Bueno Otro NFT Con el que me dieron Bueno Voy a decidir Aprovecho De jugar Y vamos a ver Si puedo sacar Entonces Una rentabilidad De este juego Vamos a ver Que va a hacer Ahí me pegó Bueno De esta manera Le voy a poner Pausa Y vamos a finalizar La partida Para que no se haga Tan largo El video Bueno Acá he perdido Pero aún así Uno gana experiencia Si Me dieron 60 Experiencia La idea No es perder Le debes ganar Pero Este Como lo estoy Haciendo Este Tutorial En realidad Uno tiene que conocer Lo que son Las diferentes habilidades De los magos Para poder entonces Jugar bien Y ganar la partida De todas formas Al finalizar este video Bueno Voy a Darle Duro A ver Si puedo Entonces ganarme Otro NFT Pero bueno amigos Hasta acá Quiero dejarles el video Espero que les haya gustado Si fue así Bueno Suscríbanse al canal Que eso me ayuda mucho Así me apoyan Denle un like Si les gustó el video Déjenme algún comentario Alguna pregunta Que tengan ¿Verdad? Y bueno Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!